Comenzamos la sesión quincuagésimo cuarta de nuestro curso de Teología Natural, terminando ya el tema de la Providencia Divina y la Libertad Humana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Sede Sapientiae, Ora Pronomis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior, viendo el texto de Santo Tomás, en el cual explicaba, en la cuestión 23, artículo 5, que realmente la causa de la predestinación está en Dios, y que no podíamos buscar algo en el predestinado que fuera causa de la predestinación. Ni siquiera pensar que Dios iba a dar, dentro de los diversos efectos de la predestinación, como dar determinadas gracias o toda una serie de cosas, que eso dependiera de algo que hace el predestinado, como si, diríamos, ponía el ejemplo que creo que era muy claro. Decía Santo Tomás, algunos han dicho que Dios iba a conceder determinadas cosas a uno, porque previo de que iba a conceder la gracia, porque previo que la iba a usar bien. Dice, como un rey da un caballo al soldado, que sabe que ha de usar bien ese caballo. Pero, dice Santo Tomás, este planteamiento es propio de algunas personas que parece que están poniendo por un lado lo que procede de la gracia y, por otro lado, lo que procede del libre albedrío. Pero eso no es así. Fijaos, lo que procede de la predestinación y del libre albedrío no lo es por lo mismo. O sea, lo que procede de la predestinación y del libre albedrío no son cosas distintas. Por lo mismo que no son cosas distintas lo que procede de la causa primera y de la segunda. Esto es quizá lo que más nos interesa ahora. Fijaos que Santo Tomás está relacionando su modo de explicar la predestinación con el tema de causa primera y causa segunda. Lo que procede de la causa segunda, en este caso del libre albedrío, no es que no proceda también de la causa primera, porque el libre albedrío tiene que ser movido por la causa primera. Toda causa segunda, libre albedrío incluido, tiene que ser movido por la causa primera. Este es un poco el planteamiento de Santo Tomás y que, ya digo, me interesa mucho fijarme en esta cuestión causa primera, causa segunda, porque podríamos hablar de todos estos temas más teológicos, de la predestinación, de las diversas escuelas, pero me interesa ese aspecto filosófico que es el que tiene que ver con el tema de la teología natural. Y os digo esto porque, más adelante, hemos visto hasta ahora un poco el planteamiento de Santo Tomás, pero no creáis que fue ni muchísimo menos el que más se difundió, ni en estas cosas que tienen que ver con la teodicea o la filosofía, ni tampoco en el campo propiamente teológico. De hecho, desde mediados del XVI se empezó a divulgar un planteamiento completamente distinto, completamente alejado de la metafísica de Santo Tomás, como vamos a ver, y que se plasmó en la concordia del jesuita Luis de Molina. Concordia porque era uno de estos títulos larguísimos de la época. Concordia del libro al medrío y los dones de la gracia, etcétera, etcétera. En fin, una cosa... Al final, para resumirlo, se dijo concordia y nos vamos a entender como concordia. Y el planteamiento de Luis de Molina, que él mismo decía que se llevaba diciendo en la compañía, pues prácticamente desde la fundación de la compañía, y ahora entenderéis por qué, era, digamos, era una cosa completamente distinta del de Santo Tomás. Sí, por supuesto, que en la compañía decían que su doctor era Santo Tomás, que le querían seguir, pero bueno, hacían muchas cosas y una cosa es hablar y otra es hacer. De hecho, otro jesuita muy notable, Francisco Suárez, tuvo que hacer toda una metafísica completamente nueva y alternativa a la de Santo Tomás, una extraña mezcla de nominalismo y escotismo, para que cuadrara todo este sistema teológico. Lo vais a ver, o sea, vais a ver inmediatamente, evidentemente, es una cosa bastante compleja, pero vais a ver muy fácilmente algunas diferencias que son claras. De hecho, ellos mismos decían que se estaban distinguiendo de Santo Tomás. lo hacían con cierto disimulo, porque pensar que prácticamente con el siglo XV, el siglo XVI, cada vez, digamos, el prestigio de Santo Tomás va en aumento. Santo Tomás en el siglo XIII sí era muy valorado, pues un doctor santo que era muy erudito, hablaba muy bien, pero por todos los líos del siglo XIV, toda la crisis que hubo en Europa, principios del siglo XV, no creáis que sus escritos se difundieron mucho, sí, por supuesto que hay copias, pero no era una escuela teológica especialmente fuerte, fue cada vez más fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XV, con Capreolo, Cayetano, cada vez más la orden dominicana se lo tomó en serio y desde el siglo XVI adquirió una fuerza enorme hasta el punto de que la suma de teología comenzó a sustituir la obra clásica de la época que era la del maestro de las sentencias. Entonces, en ese contexto de un uso cada vez mayor de santo Tomás es lógico que los jesuitas, una orden que quería estar un poco, diríamos, a la moda de la época, según lo que se llevaba en la iglesia en la época, pues hablara mucho de santo Tomás, pero de facto, digamos, estaban diciendo exactamente lo contrario, lo vais a ver inmediatamente. Básicamente, Luis de Molina, esto lo dice él de manera explícita, tenía presente cuatro, digamos, cuatro grandes, o sea, cuatro grandes puntos y en esto se distingue de santo Tomás. La manera de influir el concurso divino en los actos naturales del libre albedrío así como los sobrenaturales. Fijaos que ya la terminología tira para atrás. Concurso. En santo Tomás no es un concurso, no es que vaya por aquí la causa primera y al lado la causa segunda, sino que la causa primera mueve a la causa segunda. Una explicación del don de la perseverancia, el tema de la ciencia media. La ciencia media es una ciencia que no sería ni la ciencia natural y necesaria de Dios, aquellas cosas que Dios conoce porque son necesarias, ni la ciencia libre, lo que depende de la libre voluntad de Dios, sino como una cosa intermedia para poder comprender lo que es la libertad humana. Ahora vamos a ver algún texto en el que esto se va a explicar. Pero, ya digo, se llamaba ciencia media porque no era ni la ciencia necesaria ni la ciencia libre y de esta, por supuesto, jamás santo Tomás había dicho nunca nada. Y también el modo de entender la predestinación, que con esto se enlaza un poco con lo que hemos dicho antes. Como os explico aquí, no podemos entrar en los pormenores de esta multitud de cuestiones que llevaron a infinidad de discusiones entre las dos escuelas teológicas y además, básicamente, entre tomistas y jesuitas. Y esto además mezclado por una rivalidad entre órdenes. Los jesuitas llegaban como si ellos fueron a ser la salvación de la cristiandad, luego parece que no lo fueron tanto, pero diríamos así un poquitín querían desarrollar su sistema. El gran problema de fondo es en el fondo lo que nos ha dicho antes santo Tomás. Entre ellos, esos puntos de gran discusión, estaba la idea de que las llamadas causas segundas no sólo tienen una causalidad propia. Hemos visto que en santo Tomás la causalidad, la causa segunda, por supuesto, que es verdaderamente causa. Dios ha concedido a las cosas que sean verdaderamente causas, sino además una causalidad completa. ¿Qué quería decir en estos autores causalidad completa? Que para causar no necesitaban la moción de la causa primera. Sí, había que hablar una causa primera, pero no es que siempre la causa segunda tuviera que ser movida por la causa primera. ¿Entendéis ahora por qué algunos jesuitas se habían opuesto a la segunda vía, cuando se dice que todo lo que se mueve es movido por otro? Porque decían no, la voluntad se mueve a sí misma y no es movido por otro, porque entendían que si es movida por otro perdería la libertad. O sea, ¿entendéis ahí un poco que es una metafísica completamente distinta de la de santo Tomás? Esto cuadraba mucho con la noción nominalista de libre albedrío. Fijaos que para los nominalistas, y esto es lo que estudiaron los primeros jesuitas, San Ignacio estudió en París la noción nominalista de libertad, y él estudió fundamentalmente la obra de este de John Mayer, de John Mayer, se le llamaba Mayer, que era un nominalista más o menos light, pero con los grandes puntos del nominalismo. Él decía que el libre albedrío es la facultad que, puestos todos los requisitos para actuar, todavía puede actuar o no actuar, hacer esto o aquello. Claro, fijaos, todos los requisitos para actuar, incluyendo la moción de Dios, con lo cual, según este señor, para que la libertad fuera libertad, puede llegar la moción de Dios, pero luego yo ya veré qué hago. Claro, esto en santo Tomás carecía de sentido. Una causa segunda no se puede poner en acto sin la causa primera. Esto es, pues no sé, dejar a Dios un poquitín de adorno, no haber roto completamente la metafísica de santo Tomás. Entendéis perfectamente por qué Descartes todo su sistema había estudiado con los jesuitas, había estudiado en el colegio de la Flesch, donde jamás se prohibía, o sea, no podían leer nada que no fuera de autores jesuitas. Claro, la metafísica que ahí salió era completamente distinta de la de santo Tomás. Entonces, diríamos, como la pregunta es, dado que Dios no actúa sobre la facultad libre, cómo puede conocer Dios los futuros contingentes que proceden de la voluntad humana. Claro, en santo Tomás era muy claro, como la causa primera siempre mueve la causa segunda, con todas las distinciones que hicimos, eso de la necesidad de red, de dicto y todas estas cosas, puede actuar, pero no elimina la libertad ni la contingencia y por tanto sabe lo que va a pasar. Como los jesuitas no podían acudir a ello porque ya han roto por principio el que la causa primera pueda actuar sobre la causa segunda tenían que inventarse otra manera en que Dios conociera esto y eso es lo de la ciencia media a la que hemos dicho antes. El nombre de ciencia media viene porque no era ni el conocimiento de Dios acerca de las cosas necesarias y naturales respecto a él ni tampoco el conocimiento de lo que Dios libremente había decidido hacer. Fijaos en palabras de Molina para hablar de la ciencia media. Antes del acto de su voluntad libre Dios ha conocido qué es lo que haría en cada orden de cosas el libre albedrío creado en la hipótesis de que decidiera situar en ese orden a estos hombres o estos ángeles y también podría conocer lo contrario si por la libertad del libre albedrío creado así se realizara. Y a partir de este principio mostramos allí que se puede ver la coherencia de la libertad del libre albedrío creado y la presciencia divina. Claro, o sea, como veis el sistema de Molina es Dios tiene una ciencia que sabe lo que haría un libre albedrío puesto en cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Dios pone una circunstancia entonces Dios sabe lo que va a hacer porque como sabe lo que haría el libre albedrío en cada una de las circunstancias Dios simplemente ha puesto las circunstancias no ha actuado sobre el libre albedrío y así pueden salvar muy alegremente que la causa primera no actúa sobre la segunda sino Dios simplemente pone las circunstancias como al burro le pones una zanahoria para que vaya detrás de la zanahoria y el burro va detrás de la zanahoria. Dios sabe lo que haría cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Esto, que podía parecer una cosa muy novedosa en realidad no lo era. O sea, antes de Molina en la compañía Fonseca ya lo había tratado y esto tenía su base en orígenes o sea, ya orígenes había pensado algo semejante. Es cierto que en orígenes estas cosas no tienen mucho sentido porque como primero en orígenes al final se van a salvar todos por la apocatástasis pues el que de un mundo a otro mundo unos sean predestinados o no predestinados si es por presciencia de los méritos o lo que sea al final da igual porque como al final se van a salvar todos tampoco tenía esto mayor problema. Pero, digamos este modo de que Dios conocía lo que haría cada libertad en una circunstancia y que Dios no actúa sobre la voluntad de una manera o de otra estaba ya en orígenes. Pero claro la cosa tenía bastantes problemas. ¿Cómo podía conocer Dios lo que hacía un libre albedrío si esa decisión en modo alguno dependía de Dios? Porque claro decir que Dios conoce tan perfectamente el libre albedrío que sabe lo que hará según en qué circunstancias o qué gracias reciba siempre sin mover inmediatamente la libertad es lo mismo que decir que el libre albedrío depende de las circunstancias. Pero claro si el libre albedrío depende de las circunstancias ¿cómo es libre? Esto sería caer en los típicos psicologismos. No, una persona va a hacer esta porque depende de sus condicionamientos psicológicos y demás. La cosa es bastante absurda si aceptas la libertad. En caso contrario si Dios no lo... o sea si el libre albedrío no está determinado por las circunstancias quiere decir que Dios conocería lo que se va a hacer sólo de una cierta manera conjetural. Bueno, lo normal es que pase esto estadísticamente tiende a pasar esto otro pero no lo conocería con certeza. Y por otra parte claro esto se daba de tortas con toda una serie de textos de San Pablo que tienes que no hayas recibido. Fueron algunos de los textos que movieron a San Agustín pues a digamos a plantear correctamente el tema de la predestinación. Es curioso porque la enemiga que tuvieron los jesuitas contra San Agustín fue una cosa tremenda. Hubo una discusión ya en el siglo XVII del cardenal Norris que se dedicó a sacar textos donde los jesuitas habían dicho burradas sobre San Agustín. Claro, como Santo Tomás estaba muy de moda era un poco fuerte atacar directamente a Santo Tomás pero atacaban a San Agustín y era una cosa realmente espantosa porque obviamente su modo de plantear la gracia y la libertad era diametralmente opuesto al que estaba tanto en San Agustín como en Santo Tomás. fijaos por ejemplo como aquí se ve os pongo un texto muy brevecito de Molina está sacado de la Concordia aquí se me olvidó poner la cita en cualquier caso fijaos que es completamente distinto de lo que nos ha explicado antes Santo Tomás acerca de la predestinación dice que Dios haya querido crear este orden de cosas más que otro y que en este haya querido dar estos auxilios en lugar de estos otros con los que preveía que esta persona y no otras según la libertad de su albedrío llegarían a la vida eterna no tuvo causa ni razón por parte de los predestinados y de los reprobados fijaos que aquí esto sería un poco paralelo a lo que hemos escuchado antes de Santo Tomás si nos fijamos el acto por el que Dios predestina ese acto no tiene ninguna causa en el predestinado pero fijaos porque aquí ya va a ser exactamente lo contrario que lo que dice Santo Tomás que la voluntad de crear aquel orden de cosas y conferir en él estos y no otros auxilios se dio una razón de la predestinación en comparación con estos adultos y no otros porque uno más que otro iba a usar bien de esos auxilios según su libertad fijaos que es exactamente lo contrario de lo que nos ha dicho antes Santo Tomás y Dios previó lo que iba a suceder porque se iba a dar por la libertad del albedrío y por esta parte decimos que se da razón de la predestinación de los adultos por parte del uso del libre albedrío previsto que como veis es exactamente lo contrario de lo que decía Santo Tomás y decía Santo Tomás que esto no puede ser porque el uso del libre albedrío tú no lo puedes separar de la gracia igual que la causa segunda no la puedes separar de la causa primera si dices esto no te queda más remedio que separar la causa primera de la causa segunda pero si separas la causa primera de la causa segunda estás en un sistema que es exactamente lo contrario de Santo Tomás con lo cual diríamos toda la escolástica jesuítica desde el principio y si acepta esto es incompatible con Santo Tomás creo que esto hay que tenerlo muy claro para saber diríamos no vivir en este mal de equívocos no estos jesuitas eran tomistas pero un tomismo abierto no mire usted esto era exactamente lo contrario de Santo Tomás y hay que llamar a cada cosa por su nombre obviamente tampoco es que o sea esto aparentemente resolvía mucho pero en realidad no resolvía nada porque sigue la pregunta y porque estableció Dios este orden de cosas y no otro de manera que se salvarán todos tampoco es que Molina pudiera responder a esa pregunta o sea porque siempre se puede decir sí el hombre va a responder porque Dios sabe lo que hará en tal circunstancia le da tales auxilios y entonces Dios no actúa sobre la libertad pero como le coloca tales auxilios ya sabe lo que va a hacer uno o lo que va a hacer otro sí perfecto y porque no ha puesto los auxilios de tal manera que se salven todos tampoco puede contestar a la pregunta fijaos además que este sistema de Molina de la ciencia media como que recuerda un poco a lo de los mundos posibles de Leibniz y Dios ha elegido el mejor de digamos Leibniz daría un paso más diría no Dios ha elegido este porque es el mejor de los posibles porque no puede haber un mundo en el que no haya absolutamente ningún mal la cosa todavía lo liaría más pero como veis va un poco en esta misma línea de los planteamientos que había en los jesuitas como os digo aquí en cualquier caso es bastante sencillo ver la diferencia con las explicaciones de santo Tomás en este sistema como el pasar de la potencia al acto no requiere otro acto la misma distinción acto potencia se disuelve aunque se mantenga en los términos esto lo vais a tener en toda la escolástica jesuítica también en otros autores de la modernidad pueden hablar de acto potencia pero no es a lo que se está refiriendo santo Tomás igualmente se disuelve la distinción ser y esencia en las criaturas o el ser como acto o todo lo referente a la participación todo eso desaparece porque ya no tienes la distinción acto potencia la pregunta en el fondo es si esto es así donde queda la trascendencia de Dios en todo este sistema porque como veis este sistema puede evolucionar perfectamente a un planteamiento de ista Dios es el gran arquitecto que ha hecho las cosas les ha dado un empujón y luego han ido ya por su cuenta que era lo que decía Descartes o sea Descartes dice que Dios ha dado ese golpe al principio ha puesto todo en movimiento y luego ya pues cada cosa va un poco por su cuenta como os digo probablemente en esto debieron influir varias cosas por una parte el deseo de responder a los protestantes de una manera directa pero es que esto le llevó a los primeros jesuitas y esto se ve en el maestro de San Ignacio de los primeros jesuitas que era Mayr a tomar la misma definición de libertad de Lutero o sea tanto para los primeros jesuitas como para Lutero si Dios interviene en la libertad se pierde la libertad entonces Lutero dirá como Dios interviene en la libertad no hay libertad los jesuitas dirán como se tiene que mantener la libertad Dios no interviene en la libertad la respuesta atomista y católica es Dios interviene en la libertad y eso no elimina la libertad por la trascendencia precisamente de la causa primera es un poco lo que lo que lo que os pongo aquí y están siempre esas raíces nominalistas acordaos que los mismos ejercicios espirituales de San Ignacio en la penúltima notación cuando habla de lo de dice no creo recordar si era cuando habla de lo de sentir con la iglesia y todo esto que no se debe hablar tanto no se debe hablar tan largo de la gracia que se quite la libertad claro Santo Tomás o San Agustín dirían pero como se va a quitar la libertad por hablar de la gracia como se puede contraponer una cosa a otra de hecho hay bastantes más diferencias que estas entre Santo Tomás y San Ignacio tengo varios articulitos en la página de Academia por ejemplo el de como San Ignacio y Santo Tomás entienden la obediencia Santo Tomás jamás pensaría en una cosa como la obediencia de juicio ignaciana o el mismo tema de como plantear la vocación eso de que hay una voluntad de Dios que yo tengo que descubrir y luego puedo realizarla o no realizarla cosas que en Santo Tomás jamás lo planteó jamás lo planteó de esa manera por eso es que son dos sistemas completamente distintos el de todos estos jesuitas que se basaba en el fundamentalmente en cuestiones nominalistas se podría hacer también una investigación hasta qué punto esto tiene luego que ver con algunos planteamientos pues de corte voluntarista en cuestiones de espiritualidad pero ya digo ahí no entramos porque eso nos llevaría muy lejos y salimos ya completamente del campo de la teología natural pero diríamos se puede investigar mucho en los ejercicios espirituales porque aunque verbalmente la compañía hiciera profesión de tomismo cuando se va viendo qué es lo que hicieron los primerísimos jesuitas y multitud de textos y afirmaciones repito en los mismos ejercicios pensad por ejemplo que el famosísimo principio y fundamento cuando dice el hombre ha sido para hacer reverencia alabar a Dios nuestro Señor y tal esa es la definición que daba Pedro Lombardo del fin del hombre no es la definición que daba santo Tomás santo Tomás decía que el fin del hombre era la felicidad era la bienaventuranza no una obligación que tenemos en primer lugar respecto a Dios o todo el tema de la indiferencia santo Tomás jamás dice que la salud y la enfermedad sean indiferentes para alcanzar la vida eterna otra cosa es que tú la puedas alcanzar aunque haya salud o haya enfermedad pero no son indiferentes colaboran de distinta manera en un planteamiento nominalista Mayra había dicho eso de que la salud la enfermedad la riqueza la pobreza los honores y deshonores eran indiferentes para alcanzar la vida espiritual esto en el seminario que tenéis en la página de Academia de santo Tomás y la verdadera vida en el espíritu el seminario que hice este año hay uno de los últimos que en los últimos capítulos tratan de estas cosas para el que quiera profundizar pero seguimos en el campo propiamente de la teología natural y fijaos que Domingo Báñez uno de los grandísimos dominicos y teólogos de su tiempo digamos el que fue el gran confesor de Santa Teresa y que comprendió muy muy bien todas estas cosas prácticamente en un par de párrafos nos dio como una mirada de conjunto de todo el problema fijaos sé que para resolver las objeciones de los herejes contra la libertad os habéis de confiar a la infinitud de la ciencia media o condicionada nosotros en cambio no disponemos de un santuario menos sagrado y seguro pues es a la infinitud de la omnipotencia divina a la que podemos confiarnos en efecto ya que Dios posee un modo ilimitado de ser no es comprendido con las reglas finitas de las restantes causas y no está limitado en su modo de actuar por las máximas tomadas de las causas segundas así decimos que Dios mueve fuerte y suavemente el libre albedrío a obrar rectamente con auxilio eficaz de manera física y moral Dios concurre con el libre albedrío tanto para la entidad de la acción de éste cuanto para su moralidad al iluminar interior y actualmente dejando aparte las cosas que dice sobre la gracia fijaos que está hablando de ese modo ilimitado de ser Báñez es de los autores que en la época tuvo más claro el tema del ser como acto a veces lo empleaba con la terminología de la existencia y eso lió un poco las cosas pero él tenía esto muy claro fijaos como insiste ahí que Dios tiene ese modo ilimitado de ser probablemente tendría en mente lo que es el texto ese de santo Tomás que dijimos del comentario al Periar Meneías cuando dice que Dios está por encima o sea el modo de actuar de Dios está por encima de lo necesario y contingente porque digamos tiene esa infinitud o sea que los dominicos y santo Tomás se estaban apoyando en la infinitud del ser de Dios y por tanto puede mover las causas segundas sin que pierdan su libertad o su contingencia en cambio según Báñez los jesuitas han seguido otro camino que les lleva a un lío viene luego así decimos que confesemos que ambas sí bueno confesemos que ambas cosas suceden de esa incomprensible modo por el cual el Espíritu Santo se comporta admirablemente al santificar a los hombres ahora bien para refutar los argumentos de los heréticos respecto a ambas es necesario recurrir a la infinitud y ahora dice vosotros os referís a la infinitud de la ciencia media recientemente inventada que estimáis como una llave de David única capaz de abrir el misterio de la concordia del auxilio eficaz con el libre albedrío del hombre y que si hubiera estado a disposición de los santos padres fácilmente habrían refutado a los pelagianos como uno de vosotros afirma en su concordia incluso ahora confiáis que por ese expediente sean librados de su error los luteranos que niegan el libre albedrío o sea aquí con cierta guasa les dice vosotros os creéis superiores a San Agustín pensáis que tenéis la llave para librar a los luteranos de digamos de sus errores mediante estas doctrinas de la ciencia media es curioso porque las doctrinas jesuíticas por más que pueda resultar extraño se difundieron bastante en ambientes filosóficos alemanes o sea muchos se hicieron suarecianos aunque siguieran siendo protestantes y la filosofía racionalista que le llevó a Kant la de Wolf contra la que él se opone en gran medida dependía de suare es curioso esa cosa como algunos autores protestantes aceptaron algunas de estas cuestiones de la filosofía de los jesuitas pero fijaos que ellos están recurriendo a la infinitud de la ciencia de Dios como si dijéramos a la infinitud de ese conjunto que tiene que contener todas las posibilidades pero Dios no interviene para mover a la criatura no interviene como causa sino simplemente conoce un poco todas esas posibles combinaciones lo que hará un libre albedrío en cualquiera de las circunstancias entonces Dios le pone en una circunstancia y así sabe lo que va a hacer como veis esto tiene mucho que ver con presentar la ciencia de Dios como un infinito con múltiples partes que abarque todo ya dijimos que eso lleva bastantes líos nosotros por el contrario rechazamos esa ciencia media o condicionada tal como es explicada por vosotros porque concede tanto al libre albedrío del hombre que compite con aquello que es propio solo de Dios en otras palabras reduce a la índole singular del libre albedrío en cuanto causa real y física la última resolución del buen uso de éste es decir no acepta que tenga que intervenir la causa primera sobre el libre albedrío como causa segunda la última resolución del buen uso de éste mientras que atribuye a Dios una causalidad moral en cuanto proporciona el auxilio en el momento oportuno fijaos es muy interesante este texto podríamos sobre él argumentar mucho que ya es la última sesión y tampoco tenemos mucho más tiempo en el fondo estamos ante dos tipos de infinitos por parte de santo tomás y por parte de los dominicos tenemos por así decir un infinito intensivo Dios como el mismo ser subsistente que puede actuar y actúa sobre todas las causas segundas en el capso de los jesuitas la ciencia media se vería como un infinito donde están todas las posibilidades todo lo que realizaría un libre albedrío en cada una de las diversas circunstancias como veis son dos planteamientos completamente distintos y es muy muy lógico y es muy razonable se entiende con esto perfectamente que los autores que siguieron un poco esta metafísica que había en los jesuitas y pensar que Descartes lo conoció Leibniz lo conoció o sea utilizaron todo su sistema en Europa pues para difundir todo este tipo de cosas no es extraño que de aquí surgieran muchos planteamientos de la modernidad para los cuales al final Dios parecía que era inmanente no quedaba de ningún modo clara la trascendencia de Dios por supuesto que cuando hacían teología seguían el orden de santo Tomás les seguían hablaban de todas estas cosas pero el sistema filosófico de fondo era completamente opuesto a lo que había dicho santo Tomás en el tema de la causa primera y la causa segunda creo que ha quedado bastante claro creemos o sea digamos esto es un poco el texto de Báñez donde se ve un poco como esas dos clases de infinitos y ya un poco para terminar por poner un cierto toque de humor transcribimos una digamos una oración así en plan de guasa que hizo el padre Norberto del Prado este fue Norberto del Prado fue un dominico asturiano que explicó en Friburgo en la universidad de Friburgo a finales del siglo XX publicó alguna obra muy interesante el tema de la la verdad fundamental de la filosofía cristiana lo ponía en la distinción entre el ser y la esencia es curioso porque anticipa cosas de la participación que luego estarán en Favro no las desarrolla pero se da cuenta un poco del tema de la importancia de la participación todavía emplea a veces esa terminología de existencia en lugar de ser pero ya se va un poco más en la otra línea y escribió sobre todo una obra muy interesante que es un tratado de gracia y libre albedrío en tres tomos comenta las cuestiones de santo Tomás sobre la gracia en la prima secunde de la 109 a la 114 luego ve cómo santo Tomás armoniza libertad y gracia y luego lo compara con lo de con el planteamiento de los jesuitas de Molina de Suárez de todos estos es una obra muy muy interesante porque fue exactamente al centro de todas las cuestiones tiene el inconveniente de que está en latín pero francamente es de las cosas más o sea porque de estos temas en el siglo XVII se escribieron multitud de cosas o sea hay literatura amplísima pero Norberto del Prado digamos dio en la diana a la hora de resumir muchas cosas Garrigú Lagrange cuando escribe cosas de gracia muchas veces depende depende de él pero fijaos que Norberto del Prado un poquitín con cierta guasa vino a decir que en el fondo si se entiende la gracia de esta manera pues se está dando la razón al publicano en esa digamos eso que la cuando el señor en el evangelio pone la parábola del del foriseo y el publicano rezando fijaos Norberto del Prado da a entender que si al final el buen uso del libre albedrío depende sólo de nosotros y no de Dios pues tendría razón el publicano es Dios el que le tiene que dar gracias a él y no el gracias a Dios fijaos según los principios fundamentales de la concordia de Molina la oración debería hacerse del siguiente modo oh Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres en efecto sin tu promoción física y antes de que me concedas tu concurso simultáneo indiferente al bien y al mal sigue la terminología de los jesuitas esto del concurso simultáneo indiferente al bien al mal o sea Dios nos da un concurso pero luego el que hagas bien o mal eso ya es cosa sólo tuya yo con las solas fuerzas naturales de mi libre albedrío me muevo y determino y elijo observar los preceptos de la ley natural y con tu concurso indiferente al bien o al mal observo y cumple todos los mandamientos de la ley como veis lo del fariseo tú sí me das la gracia preveniente que del mismo modo das a otros y quizá a esos otros más abundantemente que a mí pero yo haciendo lo que está en mí por las solas fuerzas naturales de mi libre albedrío aquí va citando cosas literales de Molina que tú no puedes inmutar intrínsecamente porque acordaos que para Molina y para los jesuitas dios no actúa intrínsecamente en la causa segunda prevengo a tu misma gracia preveniente la cual me debes dar por el pacto establecido con jesucristo porque Molina había dicho que en realidad sí actuamos por nuestra la digamos el libro albedrío se mueve por su cuenta pero como dios ha hecho un pacto con jesucristo pues ha dicho el que se mueva por su cuenta le voy a dar tal gracia o tal otra es a lo que se refiere aquí Norberto del Prado o sea yo me he movido y tú me tienes que dar la gracia porque me corresponde te doy gracias porque cuando estás a la puerta de mi corazón como a la puerta del corazón de los demás hombres cuyos corazones quizá llamas más fuertemente que el mío yo sin embargo yo solo sin ti abro mi corazón para que entres con tu gracia para justificarme y los demás hombres que no quieren abrir son injustos y ladrones en el negocio de mi salvación no todo procede de ti esto además estaba lo había dicho algún teólogo jesuita en el negocio de nuestra salvación no todo procede de dios atención porque una cosa es lo que había dicho san agustín el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti en efecto para la salvación intervenimos nosotros pero esa intervención nuestra también depende de dios o sea también dios está ahí está ahí presente cosa que en este planteamiento no queda para nada no queda para nada claro te doy gracias porque cuando ya estoy justificado también por mi solo arbitrio me distingo de los demás hombres justos que son probados con la misma tentación que yo y ayudados con el mismo e igual auxilio que yo y quizá mayor más ellos caen en la tentación mientras que yo me mantengo firme no he querido caer te doy gracias porque con un auxilio igual o quizá menor que el concebido a los demás pude y quise perseverar en la gracia justificante y los demás no perseveraron te doy gracias porque cuando desde la eternidad viste con tu ciencia media que así me comportaría y me distinguiría de los demás hombres me colocaste en esas circunstancias determinadas en las cuales preconociste que consentiría tu gracia y por estos méritos previstos en mí me has elegido en lugar de otros y me has predestinado a la gloria o sea como veis un poco es casi como hacer una guasa de la oración del fariseo y el publicano presentando lo que dice el fariseo un poco con la terminología de Molina porque ciertamente cuadra bastante dice en efecto esta es en efecto la oración que debe hacerse según los principios doctrinales de la concordia de Molina según la doctrina de la promoción física el planteamiento de santo Tomás de la causa primera sobre la causa segunda de la gracia intrínsecamente eficaz y de la predestinación antes de los méritos previstos el hombre debe golpearse su pecho y decir tempida de mi señor por tu gran misericordia Dios se propicio para conmigo pecador no soy digno de llamarme hijo tuyo padre pequé contra el cielo y contra ti ayuda a mi incredulidad crea en mí un corazón puro oh Dios y renómame por dentro con espíritu firme conviérteme a ti señor y me convertiré no hay ningún pecado cometido por otro hombre en el que yo no pueda también caer por la debilidad de mi libre albedrío y mi propia fragilidad y dado que sin embargo no lo he cometido no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre de la gloria no somos suficientes para pensar algo por nosotros como si de nosotros proviniera sino que toda nuestra suficiencia viene de Dios como viste está simplemente enlazando citas bíblicas quién tienes qué tienes que no lo hayas recibido y si lo has recibido por qué te glorías como si no lo hubieses recibido y luego considerando la conversión de la magdalena la del ladrón en la cruz y la de saulo en el camino de damasco debe humillarse ante el señor y confiar en su dios que conoce nuestra masa y sana nuestras enfermedades preocuparse de hacer cierta por las buenas obras su elección y vocación porque ciertamente debemos actuar obrar su salvación con temor y temblor y estando en pie mire de no caer pedir cotidianamente no nos dejes caer en la tentación y cuando hiciere lo que debe hacer diga siervos somos somos siervos inútiles como el barro en la mano del alfarero así estoy yo en tus manos por la misericordia del señor no hemos pecado tus manos me hicieron y me formaron o redimiste por tu sangre bien etcétera etcétera dice así en efecto se debe obrar según la doctrina del apóstol de san agustín y de santo tomás de donde dice san agustín creer y confesar esto es necesario esto es lo piadoso esto es lo verdadero para que nuestra confesión sea humilde y sumisa y se reconozca que todo procede de dios o sea que bien como veis esta última parte ya es algo completamente teológico que en certa guasa entre escuelas teológicas pero nos dice algo enormemente profundo y es que la causa primera siempre depende de la causa segunda que esto por supuesto nos lleva al profundo misterio de por qué dios permite el mal o que en el fondo lo que hemos ido diciendo desde el primer día de dios podemos conocer que es an est pero no podemos conocer en este mundo el quid est de dios pretende dar una explicación perfecta de todas esas cosas supondría que nosotros conocemos la esencia divina y ya hemos visto que tal cosa es imposible bien pues con esta digamos con este toque de humor del padre Norberto del Prado cerramos este curso de teología natural como veis ha sido una cosa más bien de tipo introductorio con cosas bastante sencillas tenéis los materiales que hemos que os he ido indicando en cada una de la de la bibliografía el manual por supuesto de ángel luis en gonzález donde también tenéis muchas cosas y espero que os haya servido pues para entrar un poco en este tema en esta parte de la metafísica que nos habla de dios como causa del ser terminamos ya gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y del espíritu santo